Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta oportunidad les voy a enseñar como usar la herramienta Collapse que se encuentra ubicado acá en EditMesh Collapse hay muchas personas que están usando de la forma equivocada así que vamos, vamos a poner crear polígono primitivo vamos a usar un plano y vamos a escalarlo vamos a tener que darnos cuenta esta cantidad de espacios que hay acá en el plano y hay muchas personas que están usando el Collapse con Face, la opción Face por ejemplo es decir, seleccionan quieren borrar por ejemplo toda esta línea y van a usar el Collapse de esta forma y es mal se dan cuenta han borrado esto y luego están tratando de seleccionar los vértices y quieren borrar y no se puede de esta forma es para la gente básica que está empezando y no tiene conocimiento así que la herramienta Collapse se va a usar de esta forma siguiente no se va a seleccionar por caras sino por lados entonces por ejemplo le doy un clic acá luego con tecla Shift doy un doble clic acá y se dispara por ejemplo toda esta longitud y se selecciona todos los lados y cuando yo uso la herramienta Collapse van a ver lo que pasa se elimina este espacio y luego se corre un poquito a este lado vamos a ver que es lo que está haciendo está prácticamente borrando todo de nuevo seleccionamos uno se dispara vamos a Edit Mesh vamos a Collapse se dan cuenta se está borrando esta es una de las formas correctas como usar el Collapse vamos a ver ahora creando una una esfera vamos a ver una esfera ponemos por aquí la esfera vamos a escalarlo un poquito vamos a subirlo a escalar un poquito para agrandar para que se pueda ver esto lo vamos a mover así entonces como ya saben que esto va a funcionar con los lados no con caras porque miren ve que es lo que va a pasar no un ejemplo con caras doble clic se va a seleccionar todo este contorno si es que quieren eliminar esto no se va a poder de esta forma o bueno van a eliminar pero de una forma que les va a generar otro problema se dan cuenta ahí está el punto control Z deshacemos entonces el Collapse se usa con lados puedes seleccionar doble clic se selecciona y le puedes dar a Collapse y se va borrando se va quitando las áreas que no deseas no de repente están diseñando alguna forma o algo y se les ha pasado exceso de líneas exceso de mallado entonces van a ir usando el Collapse para borrar no claro que se dan cuenta que no se pierde o sea se pierde un poco el suavizado y se hace un poco más grotesco pero bueno esa es la forma correcta de cómo usar el Collapse y ya saben nos vemos en un siguiente video con más tutoriales básicos y avanzados ¡Gracias!